¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿De dónde es la dicha? Aparecí el de tú Mi niña es tan bella Que le dicen reina Una multitud Eso sienten otros Eso viven otros Y más que su reina Quiero que seas tú Hija, tanto puedo amarte Pero no puedo ordenarte Toda tu felicidad Aunque quisiera salvarte Hay un mundo inevitable Que por ti debes andar ¡Qué linda es mi niña! Sonriéndose Jurgando la vida Sonriéndose Un abrazo tuyo Me hace olvidar El pesar más grande Abrazándome Hay veces que temo Que algún día sus sueños Pueden ser frenados Y no esté a su lado Para protegerla Pero entonces canta Y luego me habla Y brilla su vida Y ya sé que nada Puede detenerla Y ya yo te quiero mucho No lo olvides En el mundo Que tú debes conquistar Antes que llegaras De besar tu cara Y yo te amaba ya Desde el infinito Desde lo más lindo Y por muchas vidas Yo te amaba ya Y yo podría esforzarme Y a tus pies plantarte Lo que quieras tú La mala existencia La simple existencia Como de una reina Mejor hazla tú Y ya nunca tengas miedo De decir tu pensamiento Ni luchar por tu ilusión Sabes una de las cosas grandes Que al final van a quedarte Y es tal seguir tu corazón Que linda es mi niña Sonriéndose Jurgando la vida Sonriéndose Un abrazo tuyo Un abrazo tuyo Me hace olvidar El besar más grande Abrazándome Hay veces que temo Que algún día sus sueños Puedan ser frenados Puedan ser frenados Y no esté a su lado Para protegerla Pero entonces canta Y luego me habla Y brilla su vida Y ya sé que nada Puedes detenerla Hija Yo te quiero mucho No lo olvides En el mundo Que tú debes conquistar Que linda es mi niña Sonriéndose Jurgando la vida Sonriéndose Un abrazo tuyo Me hace olvidar El besar más grande Abrazándome Que linda es mi niña Sonriéndose Jurgando la vida Sonriéndose Un abrazo tuyo Me hace olvidar Y el besar más grande Abrazándome Que linda es mi niña Sonriéndose Jurgando la vida